Buenos días, mi nombre es Isabel Risan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días ratoncillos y ratoncillas, espero que hayáis pasado un feliz, feliz fin de semana con lecturas muy interesantes. Como siempre, gracias lo primero a los nuevos suscriptores, a los que siempre, siempre estáis ahí, a los que me dais la primera oportunidad, a los que os pasáis para visualizar el vídeo. Muchísimas gracias. Vámonos con el autor de hoy. Hoy traigo a Hermann Hesse, que nació en 1877 en el reino de Württemberg y que nació en el seno de una familia de misioneros cristianos. Esto conllevó a que su vida, con el paso de los años, tomara un rumbo muy espiritual. En 1891 ingresó en el seminario evangélico de Maul Brom, del que escapó, porque tenía una educación muy estricta. Esto lo deja reflejado en su novela Bajo las ruedas, en el que hizo una descripción muy detallada del sistema educativo de aquel sitio. Entre otras cosas, lo que le mataba del sitio es que no podía escribir poesía, no podía estudiar poesía. En aquel entonces ya él dijo que sería escritor o no sería nada. Tras escapar de este internado, empezó a pasar de internado en internado y esto lo llevó a una fase, a entrar en una fase depresiva. En 1892 ya flirteaba con la idea del suicidio y ese mismo año ya tuvo un intento de suicidio por el cual fue internado en el manicomio de Stetem in Remstal. Se libró del servicio militar por problemas en la visión y tuvo varios trabajos, sobre todo como mecánico y como librero, sobre todo como librero. En 1904 se casó con María Bernoulli y se instaló con ella a orillas del lago Constanza. Tras la declaración de la Primera Guerra Mundial en 1914, él intenta alistarse en el ejército, pero de nuevo lo rechazan. Entonces empieza a trabajar en la librería de los prisioneros de guerra alemanes. Durante este trabajo publica y lo que publica es un llamamiento a la paz, con lo cual se gana la amistad de muchísimos de sus amigos, llega a recibir cartas amenazantes y tiene problemas políticos. Mientras ocurre todo esto, su esposa empieza a dar los primeros síntomas de esquizofrenia. Un hijo suyo sufre una grave enfermedad y al final él tiene que entrar en tratamiento psicológico. ¿Con quién? Pues con discípulos de Carl Gustav Jung y posteriormente con el propio Carl Gustav Jung, que ahí viene lo de la psicología jungiana o jungiana, a la que muchas veces he hecho referencia. Cuando retorna a su vida civil, el matrimonio está roto, no es posible recuperarlo, él está casi arruinado y entonces decide retirarse a Suiza. Vuelve a casarse en 1924 con Ruth Wenger, cuyo matrimonio no llegó a consumarse, y posteriormente se casaría con Nino Dolby, que sería su tercera esposa. Durante la Segunda Guerra Mundial empezó a leer autores judíos o perseguidos por los nazis a defenderlos. Murió en 1962 en Montañola a causa de un derrame cerebral. Traigo, Narciso y Colmundo. Fue una de mis lecturas obligatorias cuando estudiaba alemán. Y bueno, pues trata de la vida de Colmundo, que entra en un convento, como seminarista, en el convento de Marine Brom. Entonces no tiene ni idea de que allí va a conocer a Narciso, que va a cambiar su vida por completo, le va a abrir las puertas a un mundo nuevo, sus prioridades van a cambiar, y durante la novela vamos a ver cómo se convierte en la viva imagen de la liberación. Colmundo decide entonces abandonar el convento, se echa a los caminos, y va a vivir muchísimas experiencias que de otra forma no habría vivido. Y también va a experimentar no solamente estas experiencias, sino las experiencias propias en su mundo interior. Es un viaje a su interior, en busca siempre de una meta. Una meta que reside en su principio y en su fin. Las teorías freudianas son el eje central de esta historia, y el complejo de Edipo de Colmundo se desplegará ante nosotros como un inmenso tapiz en la búsqueda de su particular Madonna. Teníamos tres libros para elegir y este es el que llamó más mi atención porque yo ya conocía a Germán Gese, había leído Demian hace muchos años, mi amiga Luisa me lo dejó para que lo leyera. En aquel momento a mí no me llegó como me debería haber llegado, pero sí, siempre quedó en mí el recuerdo de esa lectura. Entonces cuando vi el nombre de Germán Gese, enseguida supe la lectura que yo iba a hacer. Y me cautivó, por supuesto, como no podía ser de otra forma, como cada vez que he leído algo de él. Su Narciso y Colmundo es una historia llena de psicología, donde la trama se desarrolla de una forma mágica y lógica a la vez, y con los que el lector no podrá dejar de identificarse con los sentimientos de estos dos hombres, tanto de Narciso como de Colmundo. Porque aunque la trama se centra exclusivamente en la vida de Colmundo, sí es cierto que Narciso, que ya aparecerá en las últimas páginas, sí es cierto que está omnipresente durante toda la obra. Y sin embargo, la fuerza de esos sentimientos contenidos en Narciso no dejarán de estremecer al lector. Lo que me pasa a mí con Germán Gese, cada vez que he cogido uno de sus libros, una de sus obras, es que puedo llegar a sentir correr la vida por mis venas, la propia vida. Es como si todo lo que él cuenta yo ya lo hubiera vivido de alguna manera. Todo lo que corresponde a sentimientos y pensamientos es lo que yo he vivido. Y creo que esto le ocurre a cualquiera que abra una obra de Germán Gese. Se tiene la sensación de que el autor está contando tu propia vida y de que cualquier obra que abráis de él parece escrita, especial y exclusivamente para vosotros. Esa es la sensación que yo tengo con Germán Gese. Germán Gese es como volver al hogar, es como volver a un sitio en el que me siento segura y que ya conozco. No sé si alguna vez habéis tenido esta sensación con alguna novela, con alguna obra de algún autor, pero si no lo habéis sentido, entonces es que no habéis encontrado aún vuestro libro. Germán Gese en cada obra se supera a sí mismo y es una lectura que recomiendo porque desde luego son inolvidables y se quedan clavadas en el alma, en el recuerdo, como una de estas espinas que no se pueden sacar y que duelen pero a la vez alivian. Es un sabor muy agridulce el que deja, muy triste y a la vez preñado de esperanza. De Narciso y Golmundo se ha hecho una serie, creo que también se ha hecho una película. Voy a dejar el link, si los encuentro, en la descripción del vídeo. Ratoncillo, esta es mi recomendación. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, por favor, un like. Son súper importantes. Dejadme vuestros comentarios. Me encantaría saber vuestras opiniones. ¿Qué os ha parecido si lo habéis leído? Si pensáis leerlo. Me encantaría saberla. Suscribíos, que es gratuito. Recomendadme. Y sobre todo, nos vemos aquí. El miércoles, sed muy felices y leed mucho.